Aseguran los letrados que a raíz de la reforma para la implantación de la nueva oficina judicial han asumido nuevas funciones y responsabilidades que han liberado en parte a jueces y fiscales, pero a su costa. Advierten que esta sobrecarga de trabajo no se ha visto compensada en sus salarios. Casi el 90% de la carga de trabajo ordinario y de la gestión de los procesos en los juzgados corresponde a los letrados de la Administración de Justicia en descarga de jueces y magistrados y sin embargo eso no se refleja en el sueldo. Hasta ahora éramos conscientes de la situación de crisis económica del país pero si el viento en la economía ha cambiado y parece ser que lo va a ser para otros funcionarios de la Administración Pública también tiene que serlo ya de una vez para los letrados de la Administración de Justicia. Los letrados piden que de una vez por todas la justicia se modernice y ofrezca al ciudadano un servicio público de calidad y sin demoras, es decir, más inversión y más plantilla. Los que trabajamos en los juzgados día a día nos las vemos y nos las deseamos para ofrecer un servicio de calidad y digno a los ciudadanos. Los letrados advierten al Ministerio de Justicia que irán a la huelga si sus reivindicaciones no son atendidas. Este colectivo agrupa a 1.500 profesionales en toda España, de ellos 40 en Córdoba capital y 20 más en el resto de la provincia.